Hola y muy buenas a todos chavales, soy Kulu y estamos aquí hoy un día más en... ¡Wow! ¿Qué ha pasado? En Battlefield 3. Hace un tiempecillo no estaba jugando. Y mientras que me estaba presentando, me copié las clases sin algo. Pero bueno. Vale, ya llevamos dos... ¡Uf! ¡Ah! Al final le he matado. Vale, mira, mira, suben los gachaditos. Vale, voy a coger esta. Sí, ya jugué con esta. Quería jugar con el Nipe. Pero no, voy a dejar para el siguiente. Mira, 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 mira. ¡Uf! Vale, mira, 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 mira. El Bazoca. Vale, vamos por aquí. ¡Uy, uy, uy, uy! Vale, están todos. ¡Hostia, hostia, 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 hostia. Me la querían liar, loco. Me la querían liar. Estoy corriendo ahí al tuntún, pero es que no veo... ¡Uf! 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 Vale, 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 vale. Vamos a coger el M4. Sí, venga, el M4. La 1. Vamos, chicos. ¡Dios! ¿Qué me ha pasado? Quería echar para atrás, pero ¿qué va, tío? No me echaba para atrás. Me echaba para atrás, pero me he quedado pillado ahí. De una manera... Bueno, bueno. 3-3, bueno. Me he empezado así un poco... Bien. Me he empezado un poco bien. Vale. Ojo allá. ¡Uf! 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 La cuchillada ha matado. ¿Qué ha pasado ahí? Vale, vale, vale. Vamos a recargar. Vale, no lo he recargado. ¡Uf! 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 Creía que lo podía matar antes que me lo... me lo tirara, pero... ¡Uf! 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 Vale, vale, tiro esto aquí porque normalmente hay enemigos ahí acostados, ¿no, eh? Hay enemigos en la puerta y entonces lo elimino con... con el derrumbe. ¡Uf! Vale, vale, lucha, vale. Vale, estaba escondidito Como podéis ver El pájaro Vale, vale, aquí no hay nada Bien, bien, bien Muerto Vale, 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 vale Vamos por aquí Más adelante Más adelante Iré subiendo más a menudo Battlefield, vale Va a estar más activo Uff, uff Y espero que lo vaya ocultando Wow, he vivido unos detalles Wow, ahí me pisco un poco Uy Voy a hacer lo mismo aquí, vale Decimino Y nada Vale, muerto Vamos a ayudar Vamos por aquí Vale Llevo un rato sin meter a nadie Vale, me la han quitado No pasa nada Creía que me iban a matar Vale Con 39 no podía hacer mucho Lo he tenido que esperar Pero bueno Cuánto, ¿no? 9.5, tío Qué poquito No pasa nada Salud No pasa nada Vamos por aquí Vamos por aquí Si, creo que me salí yo por ahí o algo Bueno, vamos por aquí Fuera ¡Oh! ¡Oh! No, 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 te he visto, te he visto Cachi Vamos, tíos, solo quedan cinco más ¡Acabemos con todos! ¡Quédate! ¡Vamos, quédate! ¡Dios, tíos, tíos! ¡Muerto! ¡Nada! Y ¡Hemos ganado, chavales! Creo que habré patado diez, o sea, lo mismo en la estadística Mira, 11-7, bueno, no está mal Para ir calentando un poquito Bueno, chicos, si te ha gustado lo gameplay, comentadlo Y lo vemos en el siguiente ¡Hasta luego!